Hola amiguitos, vamos a una granja, vamos a ver que encontramos en esta granja misteriosa ¿Qué habrá por acá amiguitos? Un chango, un chango de verdad, miren que bonito chango, hola chango, hola changito Hola mono, mono, hola mono, hola monito, hola monito, mono, monito, ten esto, ven, ven mono, ¿no quieres? Ida, 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 si lo está agarrando, ven, dime gracias monito, ¿no quieres? Ida, 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 te lo quitó Gael, ay no puedes sacarlo pobrecito Es como un niño, es como un niño él ¡Ah! ¡Ah!